Hola, yo estoy muy bien acompañado en el segmento Visita el Doctor con nuestra psicóloga Gema Pérez. Y hoy tocaremos un tema interesante. Estamos en el mes de octubre que muchos celebran los aguisotes y en otros países el famoso Halloween. Y muchos relacionan con este trastorno con algo paranormal. Estamos hablando del trastorno de la parálisis del sueño, pero es por ello que estamos con la experta para que nos explique y no quites esas ideas o errores que tenemos de este trastorno que muchos sufren al momento de estar dormidos. Muy buenos días, doctora. Un placer tenerla acá. Siempre contenta de estar acá, además especialmente el día lunes, inicio de semana. Y como bien insiste en la introducción, en los países latinoamericanos mucho el trastorno de la parálisis del sueño lo asocian a lo paranormal, que es un espíritu, que es el muerto, que lo llegó a visitar. Pero ¿por qué quedas quieto? ¿Por qué tu cuerpo no se puede mover? ¿Por qué sentís esa sensación de que querés gritar y no lo podés hacer? Existe un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que hace de que el cerebro se despierte, pero tus músculos no. Y pasa en la transición del sueño. Es decir, tenemos el sueño no-ren y el sueño-ren, que es el profundo. Y en esa transición del sueño es donde el sujeto queda como un pie en el sueño-ren y un pie en el sueño no-ren. Y es donde el cerebro sí se despierta, pero el cuerpo no. Yo les comentaba fuera de cámara que yo, más joven, lo sufría bastante, por lo menos dos veces a la semana, este tipo de trastorno, esta parálisis del sueño. Yo me levantaba y yo me quedaba con mis ojos abiertos, mi cerebro estaba pensando, pero yo no me podía mover, no podía hablar. Y pasaba exactamente en unos 20 o 30 segundos que yo quería hablar o gritar porque realmente me estaba desesperando no poder moverme, hasta que logro gritar y poder moverme. Estos son segundos, pero lo sentía tan eterno que podría sentir que hasta un minuto no me podía mover. ¿Por qué esas reacciones? ¿Por qué nos provoca esta parálisis? ¿Algún problema? ¿Situaciones que nos estamos sucediendo? ¿Estrés? Las causas son el estrés, la mala higiene del sueño, es decir, que te vas anoche a acostar a dormir unas cuatro horas, siempre estás con el celular o la televisión. En los estudios, fíjate que en la Universidad de Harvard hicieron un estudio del retorno del sueño y la mayoría de estudiantes, tanto como de medicinas, como las personas que trabajan con horarios quebrados, como los cuartos de seguridad, los que están atendiendo por teléfono, que tienen atención al cliente, que tienen que tener horarios quebrados, son personas que, como tienen ese trastorno del ritmo circadiano, que es el que nos regula el sueño, hace de que vivan este tipo de trastorno, o sea, se potencialice en esta población lo que es la parálisis del sueño. ¿No tiene edad sufrir este trastorno? Generalmente está entre los 20 para arriba, pero sí se ha encontrado en adolescentes y en niños porque no hay supervisión de los aparatos que tenemos tecnológicos y eso hace de que en la población infantil ya se miren casos de parálisis del sueño. ¿Cómo tenemos que actuar? Ok, es bastante fácil decirlo, que en momentos que nos da la parálisis del sueño, queremos reaccionar porque no tenemos un movimiento propio nosotros. Se puede, uno se tiene que tranquilizar o si estás con tu pareja y si tu pareja lo notas que está sucediendo esto, ¿qué tenemos que hacer? Primero mantener la calma y diríamos, ay, pero qué difícil mantener la calma. Sí, porque está bien, no quiere moverse. Correcto, y además que te hace falta el aire, sentís que no podés respirar, pero en estos casos es eso. Y preguntarnos qué es lo que realmente nos está estresando porque hay algo fundamental en la psicología, cuando nuestra boca calla, el cuerpo habla. Y por algo en nuestro cuerpo siempre, ya sea de una alergia o una parálisis del sueño o cualquier síntoma que miremos a nivel físico, tiene que ver con nuestras emociones que nos gestamos. Sin embargo, a nivel psiquiátrico, solo lo encajonan en la parte de que como está ese neurotransmisor, que el cerebro se despierta en la parte no-ren y el sueño-ren, entonces por eso es que se le da. Pero como también entra la parte psicológica, conductual, tiene que ver mucho con las emociones no gestadas que interrumpen la parte del sueño y ahí hablamos del estrés, que es donde tenemos que gestar, que nos esté estresando cuando cambiamos de un trabajo, cuando la pareja definitivamente nos damos cuenta que no es infiel y ahorita hay que ver tres diferencias, lo que son las pesadillas, el insomnio y lo que es el trastorno del sueño, que son diferentes, es correcto. Para evitar las pesadillas en nuestros niños es importante ver qué tipo de película van a ver, porque por ejemplo ahorita por el mes van a ver películas de mucho terror y no todos los cerebros están capacitados para tener ese mecanismo de defensa. Porque existe en el cerebro algo que se llama la glándula, entonces esa glándula pineal es la que nos dice cuidado, la que nos viene y cuando hay algo de peligro nos mantiene alerta. Y cuando están viendo los niños muchas películas de esto, ellos mantienen su cerebro de manera alterado y puede producir en el sueño pesadilla. Muy bien, doctora, la parálisis del sueño si se sufre constantemente puede haber un daño en nuestra psiquis, en nuestro dormir, en nuestra vida diaria, si es muy seguido y no podemos controlarlo. De hecho no es peligroso, sin embargo hay que verlo si no es una acnea del sueño, entonces porque se parece mucho a una narcolexia, porque antes se creía de que lo que es la parálisis del sueño tenía que ver con la narcolexia, que es la narcolexia a las personas que se quedan dormidas en el día. O sea, estamos hablando de recortaje y se duerme, pero después en el 2005 se hizo la diferenciación del trastorno de la parálisis con la narcolexia. Entonces hay que ver la frecuencia, cuánto es, porque podría ser de que no sea una parálisis del sueño. Y sobre todo escuchar cuando la persona te lo dice, fíjate que importante darle la credibilidad, porque muchas personas no lo abren y a la hora de hacer las estadísticas no se dan bien, porque dicen yo no lo voy a decir, porque van a decir que ya estoy mal. Y dentro de este trastorno de la parálisis del sueño, que muchos lo relacionan con lo paranormal, que es un espíritu, muchas de las personas, yo en mi caso no lo viví, de ver experiencias que miran gente, miran sombra, miran cosas que no son reales, que pasan en las películas y pasan en nuestra mente nada más. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro cerebro actúa de esa forma en ese momento? Bien, porque hay miedos, siempre tenemos miedo que van quedando en el subconsciente. Entonces, en la parálisis la persona, ese miedo aflora y entonces empiezas a ver, a sentir, de hecho, que hay alguien que te está presionando, pero la diferencia de la esquizofrenia es que no te habla, o sea, no hablas. Ya si hay paranoides donde ya empiezas a hablar, que te dice, que hace, entonces ahí es donde tenemos que hacer la diferenciación. En la parálisis del sueño, si ves, puedes sentir, incluso hasta el olfato puedes oler, pero no hay una comunicación que yo venga y te instale. Escuchar voces. Ajá, ya cuando escuchas voces, instalamos una comunicación. Sí. Porque hay personas que dicen, y yo hablé, y yo le pregunté, y ella me contestó. Entonces, tendríamos que ver si no estamos ante una parálisis del sueño. Doctora, estos temas son bastante interesantes. Y las personas que han sufrido este momento tan difícil y agobiante que uno pasa durante la parálisis, cuando habla con un especialista, usted puede decir, de lo científico pasa esto y esto, pero hay muchas cosas que nosotros nos quedamos y será de otra forma, y será que realmente me visitó alguien, realmente me está sucediendo algo raro. Es importante también platicarlo con un psicólogo, aparte no solo de la parálisis, si no tengo que ver con otros aspectos de mi psiquis. Hay una rama que en psicología se llama la parapsicología. Y te digo que en la experiencia ya esto, solo con la experiencia clínica, vos lográs identificar y vos decís, bueno, esto ya va más allá que un simple diagnóstico de un trastorno. Bien. A nivel científico, sino que vos ves que la persona necesita una ayuda más especializada o gestar, siempre gestar emociones. Pero sí, en la experiencia, además de 17 años, sí te puedo decir que vemos de todo. En las consultas se ve de todo. Y lo importante, si usted mira a un familiar que lo está teniendo, es el acompañamiento, es la escucha, porque no solamente es decir, es normal que te pase eso, sino que se sienta escuchado, que se sienta entendido por lo que está viviendo y sobre todo mantener la calma. Perfecto, doctora. Este tema lleva para mucho más tiempo, pero ¿dónde podemos comunicarnos con ustedes rápidamente para que la gente haga su consulta y se acerca a usted? Bien, estamos en Vía Miguel Gutiérrez. Los números son 843-58-880 y se trabaja mucho con musicoterapia. Perfecto. Entonces trabajamos eso. Gracias, doctora. Alexín y nosotros continuamos con más.